Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy me vais a tener que perdonar, pero el vídeo lo voy a subir tal y como esté. No lo voy a editar porque si no, no me da tiempo a subirlo, ¿vale? Así que disculpadme ya por la calidad que va a tener. Como podéis ver por el título, el vídeo de hoy trata sobre técnicas de conversación. Pero, ¿cómo iniciar una conversación y cómo mantenerla con diferentes personas? Personas que conocemos, personas que no, personas de nuestro trabajo, personas tal. Bien. Lo más básico creo que lo conocemos todos, que es el registro. Tú no hablas de la misma manera con tus amigos que con tu jefe, que con tu profesor, que con tus padres. Y tenemos que controlarlo, porque hay personas que simplemente hablan así, con la excusa del yo soy así, hablan de una manera y hablan con todo el mundo. Y tú no le puedes decir, oye colega, a ver si me pagas ya mi sueldo. No. Tienes, disculpe, por favor, necesito hablar con usted, tengo un problema y demás. A tu colega sí le puedes decir, oye colega, que me debes dinero. Pero, bien. No voy a entrar en ese tema porque es bastante largo. Y la verdad, yo entiendo que vosotros conocéis esa diferencia. Si no es así, por favor, me dejáis un comentario y hago un vídeo específico sobre el registro. El registro lingüístico, ¿vale? Me lo pedís y yo lo hago, no hay problema. En sí, el primer consejo no es en sí una técnica de conversación, sino más bien algo que debemos hacer para que las personas quieran conversar con nosotros. Y es mantener una postura corporal abierta. ¿Qué quiere decir una postura corporal abierta? Los brazos a los lados de nuestro cuerpo, no brazos cruzados, no mantener una distancia física, no ser el que está haciendo así, o sea, si no, hombros abiertos, brazos abiertos. Entonces, una postura de prestar atención, mirar a la cara a nuestro interlocutor, no estar ellos hablando y nosotros mirando para donde sea. O sea, que se vea con nuestra actitud física que estamos interesados en esta conversación y no indicar a la persona con nuestros gestos que no queremos hablar, que no queremos estar con esta persona o lo que sea. También, procurar mantener con nuestro rostro, además de mirarles, tener una sonrisa en plan, ja, 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 porque si te están contando algo serio, pero sí, no en plan cara de, no, esas caras no, o cara de, no, procurar una media sonrisa. No necesitáis estar sonriendo fuertemente, aunque yo siempre lo recomiendo, la sonrisa siempre la recomiendo, ya lo sabéis, soy una pesada, pero de verdad que eso anima a la gente a conversar contigo, tener una cara amigable. Aunque tú digas, no, es que mi cara no es amigable. Claro, si vas mirando a la gente así, obviamente tu cara no es amigable. Si procuras mantener los ojos un poco abiertos, la boca, en vez de... Cuando dejamos la boca, lo que nosotros consideramos neutral, que tenemos una cara seria, tenemos esta cara. Bien, parezco súper seria, no lo soy. Entonces, si hago paso de... Seguro que viéndolo en el ordenador habéis notado la diferencia, simplemente con elevar un poquito las cejas. Ya se me ven los ojos de otra manera, en vez de... Así, se le van un poco las cejas, se le van un poco... Y de repente cambia la cara totalmente. Sí, al principio hay que hacer un esfuerzo. Y notas los músculos como con unas pequeñas agujetas. Pero luego te acostumbras, ¿vale? Igual que los músculos de las piernas, cuando vas a correr o cuando haces pesas. Los músculos de la cara también se acostumbran. Y si me vais a decir que sonreír crea arrugas de expresión, os voy a dar una patada en el culo. Porque si tienes arrugas de expresión por sonreír... ¡Bien! ¿Qué tontería es eso? Que antes las señoras no se reían. Es que esto lo quiero decir. No se reían y no sonreían. Para que no se le formasen arrugas, por favor. Arrugas vas a tener sí o sí. Mejor que sean de sonreír y de vivir la vida. Que esto los... ¡Uh, uh, uh! Y bueno... Volviendo al tema. Centrémonos. Bueno, céntrate, Iri. Una pequeña sonrisa. Una cara amable. Hacer el esfuerzo de tener un rostro amable. O sea, es tan sencillo como eso. Pasar del neutro. Sin más. Súper sencillo. Y marca la diferencia. Probadlo. ¡Ehm! Otra parte importante de mantener una conversación es prestar atención a lo que nos está contando la otra persona. Bien. Tú puedes ser el conversador más interesante del mundo. Puedes incluso tener premios. Que si no prestas atención a lo que te está diciendo la otra persona, no sirve de nada. Porque estás tú dando tu monólogo. Entonces, para que sea una conversación, tiene que ser recíproco. Tú hablas, la otra persona te escucha, la otra persona habla, tú le escuchas. Entonces, escuchar prestando atención. Atendiendo. No simplemente escuchar, oír y estar pensando, tengo que comprar pan, leche... No. Poner nuestros sentidos en la otra persona. De manera que podamos contestar a lo que nos está diciendo. Y no simplemente preocuparnos de soltar nuestro rollo. Algo que recomienda mucha gente y que yo estoy de acuerdo es que evitemos temas conflictivos. Para que así puedas tener una conversación tranquila y demás. Si es una persona particularmente que no conoces demasiado, que no sabes sus gustos o tal, o que no tienes confianza. Porque con alguien con quien tienes confianza. Pues igual te interesa hablar sobre estos temas conflictivos para llegar a... Por interés, por saber su opinión y tal, y quizá... Vale. Temas conflictivos pueden ser política, fútbol... Diría deportes, pero la mayor parte de los deportes no causan tanto conflicto como el fútbol. La situación en el mundo... Religión suele ser un tema que provoca bastantes conflictos. O sea... Si no conoces bien a esa persona y sus reacciones, mantente en temas superficiales. Y luego, conforme vayas conociendo a esa persona, podéis ir profundizando. Puede suceder que, aunque no estés evitando los temas conflictivos, pues lleguéis a un tema en el que no estés de acuerdo con esa persona. No estoy diciendo que finjas que estás de acuerdo, ¿no? Pero sí que expreses tu desacuerdo de la forma más calmada y educada posible. ¿Por qué? Porque si tú le dices a alguien, tú no tienes ni puta idea, esto es así, 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 ¿vale? Y te callas porque yo lo digo. Bien, esto va a crear un conflicto y un problema. Y esta persona se va a enfadar y va a acabar una conversación compartiéndose en una discusión. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, bueno, mira, pues he escuchado tu opinión y yo no estoy de acuerdo contigo por esto. Pero creo que eres libre de tener tu opinión y la comprendo perfectamente. Pero te expreso mi opinión de esta manera y quiero que lo mires desde mi punto de vista y que opinas, ¿vale? Procurando mantener la conversación activa sin decirle, tú no tienes ni puta idea, ¿vale? Bien, también... Y por supuesto, si ves que no llegáis a un acuerdo y cada vez estáis insistiendo más en este tema y tal, procura delicadamente cambiar de tema. Y esto se ve sobre la marcha. Porque, claro, con una persona simplemente puedes decir, oye, ¿has visto este edificio, por ejemplo? Pensando que estáis por la calle, ¿has visto este edificio? O, dependiendo de la persona, puedes ir por un lado o por el otro. Pero siempre delicadamente, en plan... Bueno, incluso puedes decirlo abiertamente, le dices, pienso que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y creo que deberíamos cambiar de tema porque no, esta conversación no nos está llevando a ningún lugar. E inicias otra conversación que... Que podáis mantener. Cuando sea nuestro turno de hablar, ya sabéis que yo siempre estoy en contra de... Hablar de cosas negativas, verbalizar cosas negativas... Entonces, pienso que lo mejor es contar cosas positivas. Anécdotas que te hayan pasado divertidas, datos interesantes, positivos... Siempre hablando de cosas positivas y evitando lo negativo. Porque lo positivo es positivo y lo negativo no. Bueno, entonces, si mantenemos la conversación en un tono alegre, positivo, distendido incluso, pues podemos llevar la conversación a temas más largos y que dure más. Cuando al final, si te pones a hablar de cosas negativas, pues los dos acabaréis de bajón, o los dos, o los tres, o quienes seáis. Podéis acabar de bajón, tristes, o no, y al final, pues, se estropea la conversación. Es como, bueno, venga, cada uno para su casa. Entonces, ese es mi consejo. Y que procuréis que si alguien está contando cosas negativas, tal, pues eso, delicadamente, cambiáis de tema, sin que se dé cuenta. Porque normalmente cuando alguien está contando algo así negativo, pues, no le gusta. O sea, quiere... Si lo hablas, es porque quieres hablar de ese tema mucho y tal. Entonces, delicadamente, introduces un nuevo tema con algo positivo, tal, que probablemente se dé cuenta y lo diga. Pero tú lo intentas. Y bueno, este es un consejo que debería haber dado al principio, pero que se me ha olvidado. Y lo de ahora. Cuando estás en una conversación, buscas que la otra persona te cuente cosas, contar tú cosas. Entonces, tu objetivo debe ser hacer preguntas. Pero hacer preguntas abiertas, en las que te puedan dar una explicación. Por ejemplo, ¿cuál es tu oficio? Pues, mi oficio es tal, que hago tal, que me pasa esto, trabajo en tal sitio, ta, 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 ta. ¿Trabajas? Sí. ¿Veis la diferencia, no? O sea, si te responden sí o no, no hay manera. O sea, se bloquea la conversación y tienes que seguir interrogando a la persona. Sin embargo, si haces preguntas, no es que te pueda dar una explicación. ¿Dónde vives? ¿Qué opinas de este tema? Esas cosas que se prestan al desarrollo, como decimos los estudiantes, pues, preguntas de desarrollo, pues, puede mantener una conversación y pueden surgir temas. Le puedes preguntar, ah, ¿y esto cómo es? y tal. Según cómo vaya la conversación. Sin embargo, si preguntas, ¿tienes hijos? Sí. No. ¿Tienes coche? Sí. No. Ahí, como que, se bloquea. Entonces, eso. Esto es todo lo que tengo. Espero haberos ayudado. Para más información, podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información. Si tenéis alguna duda, petición, crítica, idea o lo que sea, me podéis dejar un comentario aquí abajo, en mi Twitter, arroba IriaTeAyuda, en mi Facebook, IriaTeAyuda, en mi Instagram, IriaTeAyudaInst, o, si lo preferís, podéis enviarme un correo a iriamats.com. Si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este, compartidlo con vuestros amigos, familiares y conocidos. Y suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana.